Seguimos compartiendo Tierra del Fuego Vive, estamos aquí en el Club O'Higgins, rumbo a los 60 años, el 20 de agosto de este año está cumpliendo 6 décadas. Desde la barra, esta barra tan linda que es de amigos, donde hemos disfrutado también muchas peñas, inclusive peñas solidarias para amigos y de nuestros amigos. Desde aquí nosotros vamos a presentar la siguiente nota, que tiene que ver con una actividad de las feministas. Este grupo de mujeres que se reunió en el Paseo de los Artesanos también para recobrar fondos para las actividades que emprenden ellas en función de mucha tarea que tienen por hacer de aquí en más. Vamos a ver de qué se trató. Hoy se está llevando a cabo la primera feria feminista. Estamos con Nadia Pesina. Contame, ¿qué expectativas tienen en este primer encuentro? Bueno, la verdad es que superamos ampliamente las expectativas. La verdad es que hay muchas emprendedoras. Es una feria feminista de emprendedoras para apalear un poco lo que conlleva la crisis que nos está afectando a todas. Decidimos hacer esta feria para que las mujeres que son sustento de hogar y las mujeres que tienen algún emprendimiento tengan un espacio y un momento donde encontrarse. Y también, bueno, sabiendo que se apuesta al trabajo cooperativo, al trabajo artesanal y, por supuesto, desde el feminismo acompañándonos con la sororidad que nos caracteriza. Bueno, como vos estabas mencionando, contame un poco qué es lo que va a poder encontrar la gente en esta feria. Bueno, hay de todo. La verdad es que es una amplia gama de productos y de cosas manufacturadas. Hay libros, pines, está la cooperativa textil que también trae sus remeras con serigrafía. Hay artículos para el hogar. La verdad es que es variadísimo. Todo lo que pueden producir las compañeras está acá y la verdad es que nos quedó chico el espacio. Así que esperamos poder replicar en algún momento en los meses que vienen porque nos parece sumamente importante que las compañeras se encuentren en este momento acompañadas. Y generando, ¿no?, sus propios recursos. ¿Podríamos decir que este es el punto inicial de la primera de muchas actividades que van a venir en lo que resta de este año? Sí, seguramente. Esto recién comienza. En realidad venimos con muchas actividades previas. Nos pareció en este momento importante también visibilizar que acá estamos, que estamos bancándonos entre nosotras y cooperando, ayudándonos. Y la verdad es que van a venir muchas como estas porque seguramente tenemos mucho más por hacer. Bueno, Nadia, queremos agradecerte. ¿Querés pasar alguna red social donde la gente puede ver las cosas que están haciendo? Sí, la Colectiva Feminista Río Grande tiene su página de Facebook. Ahí pueden encontrarnos y también acercarse por si tienen algún emprendimiento o tienen alguna artesanía que quieran vender. Nosotras hacemos ahí todas las redes. Por supuesto, más allá de eso, acompañamos a las mujeres en situación de violencia. Estamos trabajando por todo lo que tiene que ver con la lucha contra la desigualdad de género y contra las violencias. Así que nos parece bien importante acabar con la violencia económica. Entonces la independencia económica de las mujeres es una de las banderas que vamos a levantar. Bueno, Nadia, muchas gracias por estos minutos para dialogar con Tierra del Fuego Vive. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Seguimos compartiendo Tierra del Fuego Vive y de aquí de esta barra preciosa del Club O'Hiven seguimos transmitiendo para todos ustedes. Recuerden que nos pueden ubicar en el Facebook y también a través de nuestra página Tierra del Fuego Vive o a través de la cooperativa Ojo al Sur para que los que quieran participar dentro del programa ser auspiciante de nosotros. De aquí presentamos Dango Fest. Este evento que reúne a muchos jóvenes que le hacen honor a la cultura japonesa. Se realizó en el Centro Deportivo Municipal Reverendo Pá de Forga y aquí las imágenes de este gran evento. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!